Y una vez más, gracias por todos sus aplausos en esta tierra insular. Ahora vamos a seguir nuevamente con el señor Romer Roja, la culebra del puente. Ahora tenemos un galerón para el pueblo insular. Romer Roja, en su buen gozo de usted. ¡Ay, ay, ay! Aquí canta la culebra del puente. Del puente de la culebra aquí canta. Perdí el saco. Perdí hasta los ojos. Pedregales es Pokémon que me dijo Salazar. ¿Sí o no? No te pongas a llorar. No estoy faltando el respeto. No creas que estoy perdido en la ocasión de otra vez para Carolina y mi hermano Juan José. Ese es Romer Roja, la culebra del puente. No creo que estoy perdido otra vez para los hermanos Juan José. Seguimos, sí, señor. La décima comprendida, la culebra del puente. Sigue, señor Romer. Juan José. Juan José. Juan José. Juan José. Juan José. Esa viejita es un tesoro Te lo digo en altavoz Yo le pido a Dios Aunque mi pecho taladre Que me cuide y me bendiga A esa linda vieja madre Esa es la palabra de la cordialidad del puente Que Dios le pida a esa bella madre Y seguimos así Una vez más Les habla el reclamador de oriente Para todos ustedes en esta tierra insular En el 4, José Sarazar En el tambor, señor Robert Mata El cantor de Tahuantar Seguimos una vez más Con Romen Roja La Culebra del Puente Ay, aquí canta la culebra del puente Del puente, la culebra aquí canta Ya me despido mi hermano En la voz de mi cantar No se pongan a llorar Porque Roma está presente Porque Roma está presente Soy la culebra del puente Mi compadre me ha nombrado Ese fatal desgraciado que siempre lo llevo aquí A mí me hace feliz A mí me hace feliz Contemplación en mi cantar La Culebra del Puente Que iba a dar la gracia A Juan Diego Y también Nuestra Virgen Y seguimos pues El reclamador de oriente Para todos ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video